Buenas, 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 buenas. Miren qué lindo día, amaneció, miren las palmas. Está a 71 la temperatura. Este es el área por donde nosotros nos estamos quedando. Estamos aquí ahora, vamos a dar un boitón y nos lo vamos a llevar conmigo, para que ustedes vayan conmigo. El cielo está bien lindo, bien soleado. Esto por aquí, bien bonito, bien calladito. Esa casa es tan bella, tan bella, 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 bella. Así va el dragón. Bueno, esta casa, esta la están vendiendo en 250 y pico mil. La tienen en silo. Para que tenga el chavo que la compre. Bueno, ya les dejaron saber. Me lo llevo conmigo. Bueno, mi gente, aquí llegamos. Aquí nos montan en una, parece una lancha. Me llevan por ahí. Pa' ver los cocodrilos, aligators, whatever, como se llame. Llegamos a media hora donde nosotros nos estamos quedando. Estos por acá son lagunas. Completamente lagunas. Ábreme la llave. Y traje, pero también una caldera. Gracias. Ay, tienen un olorcito, esta. Huele. Olor de la bandida, miren. Es como una lancha. Ahora aquí dentro. O sea, airboat ride. ¿Ven ahí? Airboat ride. ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? Sí. ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? Sí. Sí. vamos a ir a ver los bebés, los bebés cocodrilos oye, esta parte es donde la gente coman y hacen show pero por lo del COVID no están haciendo de show ¿estos son bebés? son más no había visto los de allá, yo había visto los del agua wow la primera vez que tú los ves, ¿sabes? miren mi gente, esos supuestamente son bebés miren qué grandes son miren todos esos que están ahí mira mi, mi viewing ese mirete, mirete en casa mire la trenta da miren, mira, mira ¿no? miren como vio que pasó déjelos tranquilos ahí mira ese caminando se levantan verdad me imagino que cuando está más grande lo sacan de ahí deja más que a los chiquitos mira mira, mira, mira se está pegando me gusta el calientito de la tierra esos botes ahí ahí que nos vamos a montar mira que grande ese mira que grande ese ese sí que es grande de lata en el pico que el que no se dé cuenta se asusta bueno mi gente ahorita les grabo cuando estemos montados con el que no se dé cuenta Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Vamos en un pozo de estos Esto se mueve mucho Pero en nombre de Jesús vamos a estar bien No sé por qué me meto al frente Haciendo la calor, mira el pajarito por ahí El ave Vamos por ahí Avanza que nos estamos chicharrando Mira donde ellos se montan ahí Se sientan ahí alto Mi hijo dice que hay algo ahí en la mano en el agua Echete para acá, yo no sé que estás gordito Bueno, nos vamos No, 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 vamos